Espectacular va a estar este estreno que hoy llega a las salas de cine locales acompañada de una película sueca. Sí, señores. La segunda propuesta que les tenemos se llama Border y viene cargada de premios en festivales prestigiosísimos. Estuvo también nominada al Oscar incluso. Se llevó el premio de la prensa de la crítica internacional en el último festival de Cannes. Fue ganadora también del premio máximo de la sección oficial Ancetén Regard del festival de Cannes también. Nominada al Oscar, no hambrena luego. Border es la película de un director iraní que sin embargo fue formado en Suecia. Se presenta como una coproducción entre Suecia y Dinamarca y cuenta la historia de una mujer llamada Tina muy fea, de una fealdad absoluta que vive aislada de la gente, pero tiene un talento muy particular. Un olfato que ella aplica en su trabajo de controladora de aduanas. Con ese olfato ella detecta cualquier tipo de contrabando ilegal que estén intentando hacer. Tina vive en el bosque y su placer consiste en salir a pasear entre los árboles. Sin embargo, su rutina se ve alterada cuando se encuentra con un ser idéntico a ella. ¿Y qué pasa? Se deja llevar, se siente atraída por él y empieza a descubrir y a desenmarañar una red de pedófilos. Parece ser que la persona a la que ella conoce alguna vinculación a este misterio tiene. Veamos el avance de esto que se llama Border. ¿E practically el avance de su sugars? Neil Orquian El avance de cada una es deénero El avance de la paz El y que así te Evangel gave El y que se also ¿Quién es conmigo? ¿Quién puede no sentir? Si es diferente de los demás Es que es verdad que tú eres mejor que ellos ¿Quién es conmigo? 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 ¿Quién es conmigo?